Música ¿Está contento? ¿Tú me llamas? ¿Don José? ¿Don José? Con una mano agarre la vara y con la otra es ahí ¡Dile! Pero ese José no es muy depa ¿Es un foto? ¡Sέpte! «¿Así que va a ser? ¿Quién es poner micrófona? ¿Quién es un canal? ¿Vale a beber? ¿Nos estoy en el canal? ¿Quién es un canal? ¿Y a un canal? ¿Yo arica de la rosa? ¿Quién es? ¿Y a la rosa? ¿Y a la rosa? ¿Vale a la rosa? ¿Vale a la rosa? ¿Y a esa rosa? ¿A la rosa? ¿¡Parece que la rosa? ¿Vale a la rosa? ¿Vale a la rosa? ¿Y a la rosa? ¿Vale a la rosa? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video